Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con un nuevo vídeo y vamos a seguir hablando de esta fase tan importante como es la floración. Perdón. Antes de nada, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que apretan el botón de al lado de suscribirse, el símbolo de la campanita, porque si no YouTube no notifica cuando se suben nuevos vídeos. Y sobre todo la gente que está compartiendo los vídeos, que eso ayuda bastante también a que la gente conozca más el canal, a que cada vez haya más personas. Y también ayudar a la gente que está empezando con esto del aguacate, del cultivo del aguacate, que no tiene muchos conocimientos. Y pues nos ayudamos todos, entre todos, ¿no? Y nada, vamos a hablar de los insectos polinizadores, porque también es otra pregunta que se hace la gente, que es, ¿cuál es el mejor polinizador del aguacate? O otra de la pregunta, ¿cuál es el mejor polinizador del aguacate? Después hay varios, ¿cómo se poliniza un árbol de aguacate y todo esto? Pero este ya, el de cómo se poliniza un árbol de aguacate, creo que ya lo vimos, el de las flores tipo florales y todo esto, ¿no? Pero, ¿cuál es el mejor polinizador del aguacate? ¿Cómo se poliniza un árbol de aguacate o de otro aguacate? En principio, el mejor polinizador que hay, escuchad bien, en principio, porque no solo es uno, pero sí es verdad que puede ser, o sea, que llama mucho la atención, ¿cómo no? Van a ser las abejas. Las abejas, se puede decir que son los mejores polinizadores de la flor del aguacate. Bueno, antes de seguir, porque voy a, al final del vídeo, voy a decir un polinizador que seguramente mucha gente, habrá quien lo sepa, ¿no? Pero va a haber gente que no lo sepa, porque yo mismo no lo sabía al comienzo. Esto de las abejas, sí, porque yo vivo en el campo y obviamente, pues, sé que las abejas polinizan las flores y los frutales y todo esto, ¿no? Pero ahora, al final del vídeo, voy a decir otro polinizador que al igual no lo conocen y es un polinizador bastante efectivo y que está por todas partes. O sea que, bueno, antes de nada decir que estoy, que hay un número de WhatsApp en la descripción del vídeo y en un comentario para, estoy haciendo consultas así personalizadas a la gente que está empezando en esto del aguacate, si quiere que lo pueda asesorar un poco, me escribís al WhatsApp, no sería gratuito, pero sería por un pago mínimo y nada, que eso. También tengo un curso de deficiencias nutricionales para saberlas reconocer en tu árbol de aguacate o en la fruta, por ejemplo, cuando se te queda una fruta deformada, cuando se te queda una fruta demasiado redonda, cuando una hoja se te arruga, cuando una hoja se te quema las puntas, cuando una hoja sale en los nuevos brotes puntiagudas, demasiado puntiagudas y más pequeñas, todo esto son deficiencias nutricionales y todas estas las vemos en un curso. Cualquier cosa me escribís al WhatsApp y eso sería también por un pago mínimo. Bueno, seguimos con el vídeo. ¿Cuál es el mejor polinizador? Ya lo vimos. El mejor polinizador son las abejas, las abejas de miel, ¿vale? Ahora vamos a ver unas imágenes de abejas y todo esto, ¿no? La típica abeja de la que produce miel. Pero si os fijáis, por lo menos aquí en Canarias, que tenemos así gran cantidad de insectos y tal, no tanto como, por ejemplo, en Sudamérica y eso en algunas partes porque hay muchos insectos y con todo esto, ¿no? Más selvas, sitios más grandes y todo esto. Pero aquí también tenemos insectos y bastantes, ¿no? También tenemos, aparte de la abeja, tenemos el abejorro. Ahora vamos a ver unas imágenes del abejorro, abejorro canario. Hay muchos otros. Todos los insectos que se sientan atraídos hacia ese color amarillo que tiene la flor del aguacate y la panícula, todo eso que tiene ese color amarillo para atraer a todos estos insectos. Todos estos se van a sentir atraídos por ese color amarillo, van a tocar esas patitas, ese polen de esa flor y los va a trasladar de un árbol a otro. Como ya hemos visto, hace falta tener varios tipos florales de eso, del aguacate. Por ejemplo, si tenemos un Haas, el otro, otra variedad, que si no recuerdo mal, el Haas es tipo floral A, aquí se suele sembrar mucho para polinizar el aguacate fuerte. También se está utilizando en zonas más altas porque aguanta más frío para polinizar el Haas, el aguacate vacón o algo así se llama. Entonces tenemos que ver estas cosas. Abejas, abejorros, todos los insectos que se sientan atraídos. Aquí estamos viendo otra imagen de otra abejita. Y, ah, un apuntillo, por así decirlo, se recomienda bastante. Aquí depende, o sea, en Canarias, pero sí, sí, porque tenemos eso, tenemos varios insectos y tal. Pero sí es verdad que se ha confirmado, y al igual en sitios donde más alejados y tal, que al poner colmenas de abejas dentro de tu finca de aguacate, aumenta la producción y tiene toda su lógica, porque ya estás poniendo ahí a miles de abejas que solo tienen que salir de la cajita y ir a polinizar. O sea, que eso sí se recomienda, eso sí lo recomiendo bastante. Quien lo pueda hacer, yo creo que no lo he hecho nunca, más o menos tengo una buena polinización. Sé de gente por aquí, a no muy lejos, a no muchos kilómetros que tienen, que hay alguna colmena de abejas y tal, y ellas vienen, ¿no? Pero sí, sí se recomienda bastante poner alguna colmena de abejas dentro de tu finca de aguacate. Lo he leído por ahí, aumenta la producción, sé de amigos que lo están haciendo y dicen que sí, que claro que sí aumenta un poco la producción y tiene toda su lógica, porque es eso. Solo tiene que salir la abejita de la caja y ya tiene su comida ahí, su néctar de la flor del aguacate y nosotros contentos que está trabajando y están haciendo una buena polinización y se van para la finca de un vecino o de otras flores o de tal. Y como siempre digo, debemos de tener las dos variedades de árboles. Siempre digo que hay que tener un 10% de polinizadores dentro de tu finca, al menos, por lo menos un 10% de árboles para polinizar. O sea, si tú tienes aspos, por lo menos un 10%, tiene que ser de otro tipo floral. Puede ser, por ejemplo, aguacate fuerte, variedad fuerte. Y nada, para no hacer el vídeo más largo, otro que era lo que dije al principio del vídeo, un polinizador que la gente al igual no conoce son las moscas. Las moscas comunes, fijaros a las personas que ya tenéis vuestras plantas de aguacate cuando florezcan, vais a ver que la mosca, y es un buen polinizador, o sea, no penséis que está... Porque, claro, puede haber gente que desconozca y piense que esa mosca le puede hacer algún daño a la flor o algo de eso. No, 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 para nada ningún daño. Esa mosca también es un buen polinizador. Por favor, si os fijáis, vais a ver en vuestras flores de aguacate que las moscas se sienten atraídas hacia ese color amarillo y hacia ese néctar también, como las abejas. Y no os preocupéis que las moscas también, las moscas comunes, típica mosca que se nos cuela dentro de casa, la mosca común. La estamos viendo ahí una imagen, no se ve muy bien, pero sí, la mosca. Pues esa mosca también es un buen polinizador para la flor del aguacate. Así que yo esto ni lo sabía. Y claro, la gente que lo desconoce, que no tal, puede pensar hasta que ve moscas en su flor y puede pensar que le está haciendo algún daño o algo. Y no, para nada. Lo que está haciendo es un beneficio. Bueno, espero haber respondido esta pregunta y un saludo.